Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura, va a sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón, sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama No, no, no